¿A qué haremos hoy? ¿Un viaje por el tiempo? ¿Por el espacio? ¿O quizá a un libro fantástico? ¡No! Soy una larva que va creciendo y que escarba cuerpo adentro. Yo no me vendí, yo me comprendo. Eres un sucio puerco, insecto, inquieto, inyecto mi jeringa de insulina en tu ojo izquierdo. Acierto en el centro de tus sesos, no seas tan lento, madero de mierda. Deberías hacer un bis a bis con tu bisabuela. Soy una fábrica de dolor humano, a las afueras del urbano. Tu caráneo en mi mano suplica consuelo. Consuelo Berlanga, Irma Soriano y Nieves Herrero. Las chicas de Jesús Hermidad debieron ser las chicas de Antonio Anglés. Dime culero, yo solo soy un MC, eso sí. Soy más hardcore que un tatuaje en la nariz por la parte de adentro. Me adentro en el ritmo y planto un pino en cada caja de... Mi hermano rapero es el puto de... Si tú eres popero te escupo, eh. Yo construyo tu luz, tú haces punto de cruz, luz y tal me enciende la luz. Cada vez que me apago en el trabajo deberíamos fichar a diario metiendo la polla en la boca del puto empresario bastardo. Yo me siento como un orinal olvidado. Me siento MC y me meo en ti. Mi hermano Mario escupe muertos en sí. Mi rap es la realidad del pueblo. La sangre es el color de la verdad. El porco más grande soy yo. Mi mente es muy superior. Mi raza es hardcore. Yo soy el motor. Un barco va poco, alzando el estrecho lentamente. Dirección Marruecos. Lleno de fachas españoles estrechos de mente. Yo simplemente los llevo a puerto a que prueben suerte, tal y como hacen ellos. A mí no me cuentes tus cuentos. Insulino dependiente es el lente que siente el odio en billetes de 500. Lo más maravilloso que hay en el mundo. ¿A tu mamá? No, roedor. Me refiero nada menos que a la mugre, a la basura y el esmob. Gracias. Gracias por ver el video.